Tus recuerdos son para mí, siempre un viaje lleno de equipaje. Ya olvides soñar sin dormir, soy un beso preso en tu cuerpo. Una herida abierta que despierta con el roce de tus manos. La misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar. Tu sonrisa va sin razón, destrozando todo y dibujando. Una herida abierta que despierta con el roce de tus manos. La misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar. Como un huracán de salimiento, vive el centro de mi piel. Una herida abierta que despierta con el roce de tus manos. La misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar. Una herida abierta que despierta con el roce de tus manos. La misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar. La misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar. La misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar.